En Uniminuto Radio estamos muy contentos y tenemos noticias muy interesantes que darles a todos ustedes. Noticias que vienen de parte del sistema Uniminuto. Y en este momento tenemos la compañía de nuestra vicerectora general académica. Se trata de la doctora Stephanie Labo, a quien saludamos hasta ahora. Doctora Stephanie, bienvenida a Uniminuto Radio. Qué gusto tenerla muy cerca a su oficina y acá en el octavo piso de nuestra torre A de la sede Uniminuto Bogotá. Bienvenida. Muchas gracias Néstor, feliz de estar con ustedes y a un piso más arriba de mi oficina con un sol bien bonito del día de hoy de Bogotá. Y efectivamente para compartir noticias espectaculares. Decíamos que tenemos buenas noticias, noticias espectaculares como usted lo dice. Y es que Uniminuto recibe su acreditación institucional en algunas de sus rectorías, en la rectoría Bogotá, en la rectoría virtual, en la rectoría de distancia y en nuestro parque científico de innovación social. Un esfuerzo bien interesante que ha llevado años de trabajo constante, de trabajo de muchos de los colaboradores, quizá de todos, todos muy alineados en función de esto y también muy beneficiados de nuestros egresados y también nuestros estudiantes. Hablemos de lo que implica y lo que significa esta acreditación institucional de alta calidad y ese término es muy importante, de alta calidad, que pues a todos nos favorece y es algo que también nos tiene muy contentos. Doctora Stephanie, bienvenida y adelante por favor. Muchas gracias, Néstor. Pues, ¿qué les puedo contar? Porque realmente es un hito histórico. No hay duda al respecto en la vida de Uniminuto, pero también en la vida de la educación superior en Colombia. Son muy pocas las instituciones que tienen acreditación en alta calidad. La acreditación en alta calidad la da el Consejo Nacional de Acreditación en Colombia. Es algo que existe desde hace décadas atrás y es un proceso voluntario. Nadie obliga a ninguna universidad, a ninguna institución de educación en acreditarse en alta calidad. Mediante entonces un proceso voluntario, algunas instituciones sí decidimos retarnos a que nos evalúen y que nos evalúen pares externos a través de una guía de estándares de alta calidad, que es, además, no solamente muy demandante, son estándares de alta calidad, es decir, es esta calidad adicional que uno le opone a la calidad normal que uno aspiraría de una institución de educación. Pero, además, nosotros estrenamos un nuevo modelo. El Consejo Nacional de Acreditación, un par de años atrás, decidió modificar sus estándares de alta calidad y ponerlos aún más difíciles de alcanzar. Y fuimos de las primeras instituciones en decir, ¿sabe qué? Somos capaces. Todo lo que tenemos da para ser evaluado por un conjunto de pares externos a la luz de estos estándares y vamos por esta acreditación. La historia de Uniminuto con la Acreditación es una historia muy larga. Son muchos los equipos que han contribuido a este logro. Y con esto les digo todo cuando les digo que eso no es el resultado de nadie específico, sino de todos en particular. Es un trabajo en equipo en el cual cada persona de la comunidad universitaria puso su granito de arena para que lo logramos. En este momento hay un poquito más de 90 instituciones que tienen acreditación en la tacaría, pero todas con el modelo anterior. Nosotros somos dentro de las primeras que realmente fuimos acreditadas con este nuevo modelo. Una cosa muy pequeña para que ustedes entiendan qué quiere decir acreditarse con este nuevo modelo. Antes el modelo de acreditación era mucho más similar a un checklist. Lo que uno tenía, lo que uno no tenía y cuánto tenía. Y cómo lo mejoraba y cómo lo buscaba. Exacto, pero era bastante cuantitativo y era un estándar de cual que sea la institución, el mismo número, etcétera, etcétera. Con esta nueva mirada, el Consejo Nacional de Acreditación dice no. Cada institución tiene valor en alta calidad por sí misma, no en comparación con los otros, sino por sí misma. Eso quiere decir que lo que vamos a evaluar en alta calidad es qué tan coherente es la institución frente a lo que es su naturaleza y su misionalidad primaria. Y en esto, entonces, dice, ahí lo que vamos a medir es el impacto de lo que cada institución en esta misionalidad está haciendo. Impacto en términos de aprendizaje del estudiante. Impacto en términos de investigación al servicio de la sociedad. Impacto en términos de innovación social. Impacto en términos de las inversiones que hacemos. ¿Para qué sirve? Porque para estar en un anaquel diciendo cumplimos, no sirve de nada. Realmente, cómo estas inversiones están puestas al servicio de la experiencia de aprendizaje del estudiante, del egresado, de los territorios en los cuales actuamos. Y eso cómo se está devolviendo también a los territorios, a las regiones. Tal cual. A través de nuestros estudiantes y nuestros egresados. Absolutamente. Por eso la noción central de esta acreditación en alta calidad es probar, comprobar a la sociedad colombiana que generamos impacto de verdad. A través de nuestros estudiantes, a través de nuestros egresados, a través de nuestros profesores. A través no solamente de nuestros procesos formativos, sino también investigativos y de innovación social. Entonces, realmente nos tocó retarnos en crear metodologías de evaluación de impacto, en aplicar mediciones de impacto, en separar el impacto del resultado inmediato. Y eso fue un trabajo conceptual, metodológico, intelectual, mejor dicho, universitario, de muy alto nivel. Y en la metodología lo que nos pide el CNA es decidir si vamos en una acreditación multicampus o si vamos por lugares de desarrollo. ¿Qué fue la opción que tomamos? Y nosotros decidimos irnos primero para ir aprendiendo, para ir madurando en este proceso, por una acreditación por lugar de desarrollo. Y en esto, el CNA es muy claro, uno tiene que empezar por la sede principal de la universidad. Y en este caso es Bogotá. Sede principal, que es el conjunto de Uniminuto Bogotá, Uniminuto Virtual y Parque Científico de Innovación Social. Y después de, de verdad, muchos años de dedicación, en particular voy a hablar de este último tramo que fue la autoevaluación, que fue la redacción del documento, con todas las evidencias que uno podía demostrarlo, que fue recibir la visita de los cinco pares de altísimo nivel, rectores, profesores internacionales. Ahí tuvimos realmente un conjunto de pares de un nivel absolutamente excepcional, que nos visitaron a finales del año pasado. Pues recibimos la noticia hace, ¿qué? Dos días, tres días, de la acreditación por seis años en este nuevo modelo, que ha hecho vibrar no solamente la comunidad interna, sino también externa. Nos descubrimos ahí, a nivel nacional e internacional, mucha gente reaccionando muy positivamente, diciendo, es muy merecido para Uniminuto y es muy merecido para Colombia. Y usted dice, bueno, esto es una alegría muy grande y se le nota en su rostro, y no es para menos, pero ¿cómo le explicamos esto a nuestros estudiantes que están cursando su formación en educación superior, ya sea en programas de pregrado o posgrado, pero también a nuestros egresados, que son ellos los que quizá han tomado un poquito de distancia de la universidad, pero que también estén en el incendio para que vuelvan? De acuerdo, absolutamente. De todas formas, con acreditación o sin acreditación, estamos siempre al servicio de nuestros estudiantes, porque realmente lo que nos anima es lo que en el mundo internacional se llama el lifelong learning, es decir, de otra forma, sin anglicismo, estar presente en todos los momentos de la vida de un egresado para que siga formándose y aportando con nosotros. Entonces, con acreditación o sin acreditación, siempre estaremos con nuestros egresados. Pero, ¿qué significa esta acreditación para nuestra comunidad universitaria, en particular nuestros estudiantes y nuestros egresados? Mire, primero es un sello. Es un sello que no nosotros no damos. Es un sello que da el Consejo Nacional de Acreditación, el Ministerio de Educación, a un número muy contado de instituciones que han pasado por una evaluación muy profunda, muy crítica y que no mira los incidentes puntuales, mira realmente el despliegue estratégico, estructural de lo que es una institución de calidad. Entonces, primero pueden sentirse orgullosos porque alguien que no somos nosotros está diciendo que efectivamente somos una institución con alta calidad. Eso nos hace entrar no solamente en un conjunto de universidad que a nivel nacional tiene este sello, sino nos equipara también en sus respectivos países todas las instituciones que también tienen este sello en alta calidad, con metodologías distintas, con organizaciones distintas. En contextos diferentes. Pero lo tienen. Y ahí empiezan a crearse unas oportunidades maravillosas de encuentros, de COIL, de cursos comunes, de reconocimientos de doble titulaciones, de movilidad, de proyectos de financiamiento internacional, de semilleros de investigación a escala más allá de lo local. Esta puerta, uno pareciera ser una cosa no relacionada, pero es íntimamente relacionada con el reconocimiento de la alta calidad de una institución. Por ejemplo, las instituciones del mundo asiático, que son instituciones de altísima calidad, sin duda alguna, que además todo estudiante universitario debería tener la curiosidad de acercarse a este mundo cultural tan particular que es el mundo asiático, son muy sensibles a las acreditaciones, muy sensibles a las certificaciones. Y el hecho de que adicional a esta buena noticia de la acreditación en alta calidad, también un certificador internacional como es QS, esta gran mega firma global que tiene sede en Reino Unido, nos haya entregado una certificación de cuatro estrellas sobre cinco, es decir, estamos a la misma altura de las universidades top de este país, porque no hay universidad de cinco estrellas en este momento en Colombia. Es muy sensible para ellos, les llama poderosamente la atención. Y una puerta cerrada hasta ahora con una universidad en Singapur, en Japón, en China, porque, en fin, no nos conocen y, en consecuencia, si nadie externo dice que somos de calidad, no necesariamente nos creen, pues ahora con estos sellos empiezan a decir, ah, entonces sí, nos vamos a encontrar y sí vamos a pensar cómo nuestras comunidades estudiantiles y de egresados pueden empezar a conocerse. son procesos de largo aliento, no se hace de un día para el otro, pero esto es un beneficio muy fuerte en relación con esto. Después hay otras cosas para que nuestros estudiantes también lo puedan saber. No es cualquier estudiante o egresado que puede decir, mi título lo ha obtenido en una institución de educación superior acreditada en alta calidad. Ya de por sí tenemos más del 40%, incluso mucho más, más del 60% de nuestros programas en Bogotá acreditables acreditados. O sea, lo podían decir con su título. Pero el título acreditado, más su institución es acreditada, son muy poquitos los que lo puedan decir realmente, contados en Colombia. Y eso da que lo quieran o no un beneficio adicional en el reconocimiento de la hoja de vida. Cuando uno en su primer puesto o en cualquier momento de su carrera está aspirando y está en un proceso de una convocatoria en la cual compite y compite en toda transparencia. Y está uno mostrando lo mejor de sí. Y uno está mostrando su experiencia, pero también lo que ha sido su hoja de vida, entre otros, en términos de su formación, es un elemento que hace la diferencia. ¿De acuerdo? Yo vengo de una institución acreditada, yo no vengo de una institución acreditada. Que uno quiera o no, en algún momento, eso pesa en la balanza. Entonces, eso también son cosas muy importantes. Y después hay muchos otros beneficios. En creación de programas, por ejemplo, una institución acreditada, el ministerio va a confiar un poquito más. Entonces, está retirando algunos temas que hace estos procesos de creación muy lentos, muy engorrosos, muy burocráticos. Entonces, para las instituciones acreditadas, levanta algunas partes de los procesos. Entonces, eso no permite, ojalá, nos permitirá ser más ágiles en la presentación y en la creación de programas de pregrado y de posgrado, más pertinentes, más rápidos para ofrecerle a la sociedad, a nuestros egresados, etcétera, etcétera. Es decir, hay un cúmul, digamos, de beneficios que poco a poco van a sentir. Pero lo primero es a hinchar todos el pecho, a sentirse orgullosos, porque de verdad son contados las universidades, las instituciones de educación superior que tienen esta acreditación, que tienen esta acreditación. Además, no solamente hay que mirar, sí, estamos acreditados, estamos acreditados por seis años, hay que mirar lo cualitativo. ¿Qué dice el informe del Consejo Nacional de Acreditación? Y hay una cosa que uno tiene que todos ser conscientes. El Consejo Nacional de Acreditación dice, mire, la acreditamos porque tiene estas fortalezas y estos puntos de mejora. Son 26 fortalezas. 26 fortalezas enormes, desde el programa Malle hasta la diversificación de la oferta y su impacto en los territorios, en todo el territorio de Bogotá, región, pasando por todas las inversiones en términos de la infraestructura en nuestros centros universitarios. Son muchos, muchos los puntos en los cuales realmente recalcan que somos un, pesamos un por ciento de la producción científica de este país. No sé si, o sea, un por ciento es enorme, es absolutamente enorme. Puede sonar muy poquito, pero déjenme decirles que es absolutamente enorme cuando uno piensa en una institución que apenas tiene un poquito más de 30 años. Es absolutamente enorme. Entonces, pasan 26 fortalezas y son solamente 8 oportunidades de mejora. Y cuando uno lee las 8, 6 de las 8 son seguir haciendo lo que venimos haciendo. O sea, no bajar la guardia, no bajar la presión. Entonces, uno dice, en algo lo estamos haciendo bien. No porque lo decimos nosotros, sino porque los otros nos evalúan sin conocernos. Nos evalúan fríamente y dicen, miren, lo están haciendo bien, sigan haciéndolo bien. Entonces, lo primer beneficio es sentirse orgulloso y en el voz a voz decir, miren, mi institución ya es una institución acreditada. Así es. Retomando un poco el tema del QS Star, esta acreditación y este reconocimiento que nos hacen a nivel internacional y que nos pone también a ese nivel de universidades de talla mundial. Absolutamente. Eso también tiene una implicación bien interesante y no solamente para la comunidad académica, sino también para el tema del profesorado, para el tema de la misma comunidad académica, cómo se está proyectando a través de estas oportunidades que nos llegan. Y eso en sí tiende también a fortalecer la comunidad académica y eso, a partir de un trabajo como el que ustedes hacen desde la Vicerrectoría General Académica, pues va muy en beneficio precisamente de esta comunidad a la que estamos llegando. Nuevamente es un trabajo de equipo. Uno no logra esto solamente con una unidad. Yo creo que uno de los beneficios más importantes de estas acreditaciones, de estas certificaciones, es que justamente nos obliga aún más que antes a trabajar en equipo. La parte financiera con la académica, la académica con mercadeo, la mercadeo con planeación. Mejor dicho, todas las capas estamos obligados a entendernos y en ir a buscar el norte común. Y a veces se nos pierde. A veces uno está tan en el suyo que uno olvida que somos uno y únicos. Entonces, siempre eso es un proceso realmente de equipo. Q-STAR tiene algo muy complementario a la acreditación nacional en alta calidad. Como les decía, la acreditación nacional en alta calidad, su nuevo modelo es, los vamos a acreditar en función de su misionalidad, en función de su particularidad. Ponemos líneas rojas, ponemos estándares, pero los vamos a evaluar en su coherencia frente a lo misional. Q-STAR no hace nada de esto. Q-STAR escoge cualquier universidad, desde la mejor universidad del mundo hasta cualquier otro, y dice, esos son mis estándares. Esos son los estándares de alta calidad que me permite certificarlo. Usted cumple o no los cumple. No tiene esta mirada situada, contextualizada, territorializada. Entonces, ahí competimos con universidades como MIT, como Harvard, como la USPI. Ahí competimos como cualquier institución, porque lo que hay son estándares de corte mundial no contextualizados. Y en esta competencia, digamos, en esta certificación, nos dijeron, ustedes tienen cuatro estrellas, como muchas, pocas universidades en el mundo. ¿De acuerdo? Es también un proceso voluntario. No todas las universidades están evaluadas. Las que queremos podemos ser evaluadas. Y ahí obtuvimos cuatro estrellas, pero en general. Pero tuvimos cinco estrellas en empleabilidad. Tuvimos cinco estrellas. Es el máximo de lo que uno puede obtener en inclusión. Sí. Tuvimos cinco estrellas en todas estas apuestas de virtualización que estamos haciendo. Tuvimos cuatro estrellas en calidad de la docencia, en innovación. Tuvimos cuatro estrellas también en muchas cosas que viven en el día a día del estudiante. Ojo, no estoy diciendo que esta institución es perfecta. Ninguna la es. Ok. Llevo 25 años en educación superior en este país y en muchas otras. Y podría decir pestes de todas las instituciones en las cuales uno está. ¿De acuerdo? Uno no está ajeno a ninguna institución por alta calidad que tiene a tener problemas coyunturales. Entonces, lo que hace una institución de alta calidad es su capacidad de ser consciente de esto, a escuchar al estudiante, a ponerse en el zapato del estudiante, a diseñar una mejor experiencia posible, a aprender de sus errores para no repetirlas. Así es. Y en tratar de hacer que la experiencia de sus estudiantes egresados cada vez sea la mejor. Con toda la humildad de decir, a muchas cosas fallo, pero no me quita el hecho de que soy de alta calidad. Y que estamos trabajando en eso todos los días. Y que estamos animados todos, todos a hacer las cosas aún mejor. Y para eso necesitamos un pacto de confianza, necesitamos mucho diálogo, necesitamos mucha escucha, mucha comprensión, mucha humildad. ¿De acuerdo? Cuando yo digo hinchar pecho no es para volverse una persona con los valores de otra institución que no es uniminuto. No. En toda la humildad que nos caracteriza, es decir, en algo bien estoy haciendo y tengo todavía mucho por aprender. Y este mucho por aprender es lo que nos mueve el piso. Así es. A todos para seguir trabajando, para con ojos ácidos decir, esto lo tengo que modificar. Esta, este lastre que no he podido solucionar en años, lo tengo que solucionar. Entonces, QSTARS lo que nos dice es, ustedes hacen cosas maravillosas cuando los comparo con otros, tipo un MIT o un Harvard, están a la altura del reto. Y nos dice, ojo, que aquí, por ejemplo, en internacionalización tuvimos tres estrellas. Bueno, hace cinco años no tuvimos ninguna. Eso quiere decir que, wow, o sea, hubo una mejora. No hay duda al respecto, pero todavía nos queda por hacer. Así es. E incluso en los cuales tenemos cinco estrellas, nosotros decimos, pues sí, pero no es suficiente. Pero este estándar, para nosotros está bien, vale, válido a nivel internacional, pero para Colombia no es suficiente. Entonces, ahí entra todo un sistema interno de aseguramiento de la calidad que justamente nos reta en el día a día en mejorar, mejorar, mejorar. Pero este estándar de QS es bueno porque nos asimila a cualquier institución en el mundo sin el contexto Colombia, sin el contexto Uniminuto. A la par. A la par. Doctora Stephanie Lavó, vicerectora general académica de Uniminuto, muchísimas gracias por su tiempo, por estas buenas noticias que nos trae y también por ese entusiasmo que también tiende a ser contagioso y muy... Comunicativo. Y muy inspirador también. Así que muchas gracias por su tiempo, por estas buenas noticias. Y de verdad siempre bienvenida a Uniminuto Radio. Muchas gracias. Esperamos también con próximas y muy buenas noticias también. Ojalá. Muchas gracias. Gracias a usted.